realiza este masaje terapéutico si estás sufriendo de parálisis facial luego te vas a ir hacia la nariz y vas a llevar los dedos pulgares hacia arriba hasta unirlos en medio de las dos cejas esto nos genera un estímulo de los músculos que generan el gesto de viejito luego con el dedo índice y el dedo medio lleva hacia adentro justo en la zona de los ojos desde el ángulo del ojo hasta la nariz para estimular a los músculos orbiculares repite este movimiento también hacia el orbicular de los labios para mejorar la función de la boca termina el masaje realizando movimientos de percusión para aumentar la estimulación de la contracción de los músculos de la cara también puedes realizar un poquito de palmo percusión para ayudar a que la contracción se genere en estos músculos tan importantes para la expresión facial termina el masaje como comenzaste con pases suaves de arriba hacia abajo para relajar a esta musculatura y realiza este masaje de una a dos veces al día espero te sirva y que te puedas recuperar muy pronto de tu parálisis facial a i i i i i